Bueno, muy buenas noches, ¿se oye? ¿Que me suba? ¿Ahí? Gracias por ese silencio. ¿Se está escuchando bien? Bueno, muy buenas noches a todos. Gracias por permitirnos arrancar este evento antes de lo programado. Es una cosa prácticamente sin antecedentes. Buenas noches. ¿Tienes que arrumar? ¿Está ahí, sí? El problema es mío. Para que se dé usted cuenta cómo se hacen las cosas bien. Bueno, es un gusto verlos. Mi nombre es Sergio Guarín. Tengo el gusto de trabajar en la Fundación Ideas para la Paz. Tengo la misión en esta noche de hoy y de guiarlos por esta agenda de lanzamiento de Instinto de Vida. Quiero comenzar agradeciéndoles a todos por haber venido, por estar incluso allá parados, sin asiento, un poco incómodos e incómodas para este evento de lanzamiento que es tan importante para nosotros. Y también agradecer la presencia no física de muchas personas que nos están viendo en este momento por el streaming. Este saludo que estoy haciendo ahora no solo a nombre de la Fundación Ideas para la Paz, sino de todas las entidades que estamos comprometidos y vamos a implementar este proyecto durante los próximos meses y años. Y dentro de ellas quiero específicamente hablar de Casa de las Estrategias, de Pacifista, de Tupayat, y además de estos socios que estamos en la implementación directa de los aliados de este proyecto. Colombia Diversa, ACNUR, El Espectador, Sisma Mujer, Parces, y particularmente la Cámara de Comercio de Bogotá, quien además está siendo el día de hoy anfitrión de este evento. Quiero contarles muy rápidamente de qué se trata esto de instinto de vida e invitarlos e invitarlas a todos y a todas para que hagan parte de instinto de vida. Para entenderlo, una dura realidad. Latinoamérica es de lejos la región más violenta en el mundo y es la que produce más homicidios. Los latinoamericanos somos algo así como el 8% de la población mundial. Pero ese 8% de la población mundial pone el 33% de los homicidios del mundo. El 33%. Y además, ese 33% no logramos esclarecerlo en nuestro aparato judicial. En el global, en América Latina, menos de la mitad de los homicidios se esclarecen por la vía judicial. O sea que no solo somos unos productores absurdos de muerte, sino que no somos capaces de identificar a los responsables ni de castigarlos. y lo más terrible de esa convivencia con ese homicidio, esa convivencia tan generalizada es que ha hecho dos cosas en nuestra sociedad. La primera cosa es que nos evita en los momentos en que la muerte golpea nuestra puerta darnos cuenta de que detrás de toda muerte hay un drama. Detrás de toda muerte violenta hay una gran tragedia. Detrás de toda muerte violenta hay una historia que nadie quiere repetir. Pensemos en un momento en toda la gente que ha perdido la vida en Colombia por motivos de la violencia homicida. Y pensemos que todos ellos son una historia desgarrada. Todos ellos son una historia que no llegó a su fin. Y todos ellos merecen y necesitan nuestra empatía. La otra cosa grave que pasa en esta sociedad del 30-33% de muertes del mundo es que nos acostumbramos a convivir con la violencia homicida. Y empezamos a pensar que las cifras de violencia homicida son solo datos en documentos sin entender que esa violencia homicida no es normal. No es aceptable. Esa violencia homicida por ejemplo en Colombia nos dejó para el último año voy a redondear la cifra 25 muertos 25 muertos por cada 100.000 habitantes. Que es muy diferente a la cifra que teníamos en Colombia en los 90's en las que alcanzamos a tener más de 80 muertos por cada 100.000 habitantes. Pero está lejos de ser una cifra buena. Muy lejos de ser una cifra buena. Entonces esas dos cosas que es dejar de sentir empatía y sentir que esas muertes o convivir con las muertes son normales es lo que nos afana a nosotros los que hacemos parte distinto de vida. Y esta iniciativa que estamos lanzando hoy es una manera de pararnos y decir no más ya basta. Esto que nosotros queremos hacer es un llamado a la conciencia y al debate público para que como sociedad entendemos o entendamos que el homicidio no es aceptable. No es aceptable. Instinto de vida va a empezar a funcionar y está funcionando no solo en Colombia. Son siete países en América Latina que estamos trabajando juntos y esos países son los países que más muertos ponemos en la violencia. Se trata de Brasil, Venezuela, Colombia, Honduras, Guatemala, El Salvador y México. En cada país una red de organizaciones, más de 22 organizaciones en América Latina y el apoyo muy importante del BID y OSF para hacer realidad esta iniciativa. Nosotros queremos proponer una meta y es que en los próximos 10 años logremos reducir al 50% las muertes violentas en estos países. Quiero decirles a todos ustedes y a todas ustedes que si hacemos esto juntos vamos a evitar que 365 mil personas mueren. 365 mil historias que si se van a poder contar. 365 mil vidas que si van a ser posibles. Y esto si nos esforzamos todos. Lo que nosotros queremos hacer es tener un debate público de altura con datos, con evidencia. Queremos nosotros llamar la atención de las autoridades y decirles a esas autoridades que tienen que hacer cosas. Nosotros necesitamos exigirle a las autoridades nacionales, locales, que hagan cosas con respecto al homicidio y que tengan algunas y que tengan algunas metas concretas. Esto es un asunto que vamos a trabajar entre todos y por eso queremos a ustedes invitarlos hoy a que hagan parte de esta iniciativa. Vamos a hablar un poco más sobre instinto de vida pero esto es una apuesta de corto, mediano y largo plazo. En nuestra página web que está allí instinto de vida punto org ustedes van a poder hacer parte de ese proceso de debate público que es lo que queremos que ustedes entiendan el día de hoy. Y de manera simbólica a lo largo de esta sesión queremos que tuiteen o trinen en español un poquito más correcto con el hashtag ni un muerto más que creemos nosotros que vale toda la pena. En este evento de lanzamiento vamos a tener una dosis salpicada de reflexión y debate con gente muy especial a la que apreciamos mucho y que agradecemos haber venido. Para arrancar esa ronda de conversaciones y de intervenciones quiero darle la palabra en primer lugar a Jorge Mario Díaz. Él es el vicepresidente de gobernanza de la Cámara de Comercio de Bogotá que es no solo aliado de nuestra iniciativa sino como ya lo mencioné el anfitrión de la noche de hoy. Jorge Mario. Bueno, muy buenas tardes, noches para todos. Pues bueno, en primer lugar quiero darle la bienvenida a todos a la Cámara de Comercio de Bogotá. Un saludo pues a nuestros aliados naturales a la FIB, María Victoria, Sergio, todo el equipo con quien tenemos desde ya hace unos varios años una relación bastante fuerte en iniciativas que nos convocan en particular desde la óptica de la vida empresarial del entorno para el desarrollo de los negocios en los cuales sin duda alguna estos temas de seguridad de convivencia pues son uno de los principales en nuestra agenda. Así como lo mencionaba Sergio, pues para nosotros este ha sido uno de los temas que más ha motivado la participación de la Cámara. Cuando uno ve las cifras que él mencionaba y las mira desde una perspectiva un poquito distinta pues estos 25 por cada 100.000 homicidios por cada 100.000 habitantes que tenemos en el país pueden representar en algunos casos cerca de un millón de años de vida que hemos perdido como sociedad. La sociedad colombiana por ejemplo el año pasado perdió cerca de un millón de años de vida de personas que podrían estar contribuyendo desde sus diferentes perspectivas a la construcción de una sociedad diferente y ese millón de años de vida se nos fueron por la vida de los homicidios y parece que no que estamos anestesiados ante esa realidad y no hemos tenido capacidad de respuesta contundente evidente efectiva desde las diferentes organizaciones de la sociedad. Nosotros como Cámara de Comercio hemos tratado de incidir en el entorno para los negocios y en particular en este tema de la seguridad desde una perspectiva en principio asociada a la gestión y a la generación de conocimiento entender ese fenómeno que afecta la seguridad afecta la convivencia de los empresarios y de los ciudadanos y a través del análisis y del entendimiento de ese fenómeno lograr incidir de alguna forma en la transformación de esa realidad es por eso que tenemos desde hace cerca de 20 años la encuesta de seguridad que evalúa cada semestre la percepción que tienen los ciudadanos sobre las variables que afectan su seguridad pero también cómo están siendo objetos de actos victimizantes en Bogotá es una sociedad que una encuesta que aplicamos a cerca de 10 mil personas cada semestre y que nos ha servido como lo decía para tratar de afectar esas realidades así como lo veremos seguramente María Victoria nos profundizará en el ejercicio una iniciativa que pretende realmente transformar esa realidad basados en la evidencia pues nosotros con esta con esta encuesta hemos tenido ya evidencias que hemos tratado de alterar por ejemplo desde hace cerca de dos años un poco más esta encuesta de percepción y victimización de la Cámara de Comercio empezó a ser evidente que para los ciudadanos de Bogotá una de las mejores formas de disminuir los problemas de seguridad en la ciudad es atender de manera más eficiente la administración de la justicia eso es puede parecer en un grupo especializado de personas como ustedes pues una verdad de apuño pero para que el ciudadano bogotano que por décadas ha venido diciendo que la mejor forma de mejorar la seguridad es aumentar el pie de fuerza empieza a decir que no que la seguridad se mejora es mejorando la administración de justicias porque efectivamente ya la administración de justicia se empieza a hacer agua y afectar la cotidianidad de todas las personas en particular en Bogotá que es donde estamos aplicando la encuesta pero también hemos evidenciado a través de esta encuesta los crecientes problemas de conflictividad y hemos tratado de incidir en ellas de diferentes formas por ejemplo y algunos han tenido oportunidad de vivir esta experiencia nosotros las capacidades que hemos generado a través de los años en materia de aplicación de modelos alternativos de solución de conflictos muy orientados en principio al sector empresarial desde hace cerca de 15 años estamos aplicando esa capacidad en los entornos escolares tenemos un programa que denominamos ERMES a través del cual creamos capacidades en niños en jóvenes en cerca de 450 establecimientos de educación públicos de Bogotá y de Cundinamarca para crear líderes que tengan la capacidad de desescalar conflictos en los entornos escolares conflictos en particular de matoneo de creación de pandillas de discriminación extorsión micro extorsión uso de drogas etcétera en los entornos escolares y ya tenemos una red de cerca de 15 mil jóvenes que han pasado por ese programa que son ciudadanos distintos que tienen esa capacidad de desescalar conflictos y a través de esa evidencia entonces y de esa experiencia estamos incidiendo también en formas de influir de manera positiva en los entornos e igualmente en temas más relacionados con generación de capacidades institucionales este mismo ejemplo aplicado a los entornos escolares tuvimos unos pilotos para aplicarnos a la policía a la policía metropolitana de Bogotá pero también a la policía nacional como los policías nuestros pueden tener mayores capacidades para en aquellos casos donde hay riñas y conflictos ellos sean agentes que desescalen esos conflictos la policía nuestra que se ha formado más en un entorno de una sociedad en guerra en conflicto pues se ha alejado del rol fundamental de la policía cercana al ciudadano policía cívica y que tenga esa capacidad de incidir de manera positiva en esos conflictos pues generamos un proyecto piloto en la localidad de Chapinero y en el municipio de Soacha formando capacidades de mediación en la policía que ha tenido un excelente resultado tenemos que evaluarlo en un contexto mucho más amplio digamos de análisis de la normativa que nos permite escalar esa experiencia pero que tuvo resultados terriblemente positivos en generar capacidades de mediación en la policía y muy bien recibido y aceptado por las personas los ciudadanos que acudieron a esos servicios de mediación desde esa forma estamos tratando de incidir a través del conocimiento y de la evidencia en la generación de entornos positivos en la generación de fortalecimiento de capacidades y en influir positivamente en esos entornos y qué decir de lo que pues empezamos ya a hacer de manera mucho más decidida oficial e institucional en materia de construcción de paz la Cámara de Comercio tiene ya desde hace cerca de 14 meses en su organigrama una dirección orientada exclusivamente a los temas de construcción de paz a través de la cual estamos generando conocimiento facilitando el diálogo generando espacios de encuentro de la ciudadanía con estos temas facilitando la creación de una agenda integrada que desde el empresariado empieza a cambiar las narrativas del sector privado como actor relevante en la construcción de paz y pues de ello fue pues el testigo la pasada cumbre mundial de premios nobles de paz un ejercicio que desde la Cámara propusimos para poder conocer experiencias exitosas en otras latitudes de cómo a través del liderazgo de la participación otras personas otras sociedades han sido capaces de poner sus intereses particulares y generar espacios de diálogo e incluso poner fin a entornos mucho más violentos que los que hemos vivido de esa forma esta iniciativa pues la recibimos con todo el apoyo con todo el optimismo porque estamos convencidos que ese es el rol que tenemos que jugar nosotros como actores importantes en la sociedad y que más nos quedaría incompleta la tarea de contribuir en este ejercicio de construcción de paz de haber puesto fin a un conflicto de más de 50 años si para la mayoría de los ciudadanos la paz cotidiana sigue todavía siendo una aspiración bastante lejana si pusimos fin a un conflicto y estamos en el proceso de implementación con todos los enormes retos los enormes desafíos pero tenemos que traducir esa paz o ese fin del conflicto que todavía para el ciudadano es muy lejana en términos muy concretos de cómo recuperar la paz cotidiana que se nos está escapando por la vía de la violencia entrefamiliar por la vía de las riñas por la vía de los problemas de falta de convivencia en entornos más urbanos de manera que en ese propósito estamos y acogemos y apoyamos iniciativas como esta no solamente en compañía de la FIP sino de todos los aliados que ya Sergio mencionó no los voy a mencionar para que no se me quede ninguno por fuera simplemente quería darles este saludo agradecerles a todos su participación e invitarlos a que nos vinculemos de manera activa a todas estas iniciativas que al final sin duda contribuirán a mejorar el entorno de convivencia de nuestra ciudad y de nuestra sociedad muchas gracias y bienvenidos gracias gracias Jorge Mario bueno me corresponde ahora presentarles a mi querida jefe María Victoria Llorente es la directora de la Fundación Idades para la Paz y ella quiere en algunos minutos profundizar de manera mucho más técnica y reflexiva algunas de las consideraciones que yo hice al principio sobre este desafío que significa para nuestra región y para el mundo lidiar con el tema de los homicidios y como nos podemos poner metas ambiciosas y como podemos hacer realidad una transformación en las políticas sobre este tema así que María Victoria bueno muchas gracias gracias a Sergio porque además de todo me chivió la mitad de la presentación pero está bien no pasa nada con eso hablo menos minutos bueno no muchísimas gracias y bueno nosotros desde la Fundación Idades para la Paz llevamos 17 años realmente concentrados en entender y en tratar de encontrar ideas para ver cómo podemos resolver los problemas de violencia sobre todo las dinámicas de violencia que han estado asociadas con el conflicto en Colombia en eso llevamos 17 años y una de nuestras mayores preocupaciones por supuesto ha sido el comportamiento del homicidio en nuestro país entender por qué en algunos momentos ha aumentado cuáles son esas dinámicas territoriales y cómo hacer para que siga disminuyéndose de manera sistemática también nos preocupa algo que mencionó Sergio y que creo que todos ustedes aquí de cierta manera lo sienten y es cómo para los colombianos nuestros muertos tienen poca importancia tenemos que recordar las cifras para que de verdad pensemos que eso es algo importante sin duda con el conflicto con las masacres es decir nosotros hemos vivido un trauma como sociedad muy grande y por supuesto y lo digo en lo personal creo que nos acostumbramos a convivir y a ver morir a nuestra gente a ver morir sobre todo a nuestros jóvenes pero como lo dijo Sergio realmente morir violentamente no es no es lo normal y menos a los niveles en que aún estamos teniendo muertes violentas en nuestro país en el contexto latinoamericano que como ya sabemos es la zona del mundo que produce el 30% de los homicidios a nivel mundial en esta en esta zona hay 7 países que producen la mayor cantidad de esos homicidios Colombia sigue estando entre esos entre esos 7 países y Colombia ocupa el lugar número 16 en el puesto a nivel mundial de la tasa de homicidio a nivel mundial vemos en este mapa que el líder indiscutible en la región hoy en día y desde hace varios años es El Salvador con una tasa de poco más de 90 homicidios por 100 mil habitantes ojo no nos olvidemos una tasa muy similar tuvimos en Colombia a principios de los años 90 allá estuvimos nosotros y vimos y vivimos lo que fue ese horror es cierto que en los últimos 15 años en Colombia se han reducido de manera sistemática los homicidios el año pasado tuvimos una tasa de homicidios récord de 25 mil por 100 mil habitantes con todo y eso seguimos estando 5 puntos por encima de la tasa latinoamericana que como ya sabemos es la zona más violenta del mundo el pronóstico para las Américas los estudios muestran que el pronóstico para las Américas es que si no hacemos nada si no hacemos nada si seguimos al ritmo en el que estamos los homicidios se van a incrementar para el año 2030 en 15 puntos en las Américas en Colombia nos puede suceder eso si no hacemos nada nos puede suceder eso o por lo menos lo que nos puede suceder que es lo que ya nos ha estado sucediendo en los últimos años es que cada vez reduzcamos menos nuestros nuestros homicidios con lo cual seguiríamos teniendo una incidencia muy alta de homicidios por eso nosotros en la AFIP y por eso nosotros en la AFIP saludamos esta campaña y nos incorporamos en esta campaña de instinto de vida que hoy lanzamos porque precisamente lo que queremos a través de esta campaña es movilizar a la sociedad que es algo digamos en donde la AFIP no es la gran especialista pero movilizar necesitamos que la sociedad se movilice y entienda que tenemos un problema enfrente que lo tenemos que enfrentar y solo si la sociedad se moviliza vamos a empujar a nuestros gobernantes para que tomen las medidas que se necesitan tomar para contener la violencia homicida como ya lo hemos dicho la meta que nos proponemos en esta campaña los países que hacemos parte de esta campaña es que dentro de 10 años logremos tener la mitad de los homicidios a nivel regional en Colombia eso significaría que se habrían salvado 6 mil vidas con lograr si logramos esta meta 6 mil vidas 6 mil colombianos 6 mil jóvenes colombianos habríamos salvado si lo habríamos salvado si seguimos con esta campaña para salvar estas vidas tenemos que empezar por entender qué es lo que nos pasa obviamente en un país que está saliendo del conflicto la idea generalizada es que la mayor cantidad de muertes violentas en el país tienen que ver con el conflicto sin duda eso nos sucedió pero por lo menos desde el 2008 que vemos ahí en la en la en la gráfica vemos la línea azul son los homicidios en el país y la línea roja que cae rápido son las muertes violentas las muertes de combatientes gente que ha estado directamente asociada en los en los combates entonces de por lo menos desde el año 2008 la dinámica de la violencia homicida en el país en términos en términos generales globales se fue desprendiendo de la desactivación del conflicto armado y una muestra significativa de esto es que mientras históricamente las muertes de combatientes representaban el 20% de los homicidios del país en los últimos seis años pasaron a representar el 5% de los homicidios en el país y como vemos en la línea azul mientras la la línea roja cae de manera radical la línea azul de los homicidios a nivel nacional cada vez tiene se aplana se aplana más en cualquier caso no podemos desconocer la importancia de estar desactivando el conflicto armado y de acabar con el conflicto armado en Colombia eso no es un hecho menor y hay que decir que por ejemplo desde el 2009 producto de este proceso de paz con las FARC se ha salvado la vida de más de 5 mil militares policías y guerrilleros de este país eso es una cifra muy significativa ahora bien si no es el conflicto armado entonces que en los estudios se ha mostrado de manera muy contundente que un dinamizador indiscutible en Colombia y en la región un dinamizador indiscutible de la violencia homicida ha sido el crimen organizado a distintas escalas no estoy hablando aquí de las BACRI no a distintas escalas tanto a nivel nacional como a nivel regional y en las ciudades existe evidencia muy sólida y lo hemos constatado en muchos de nuestros estudios en la FIP que existe una alta coincidencia geográfica entre municipios con altas tasas de homicidio ahí tenemos el mapa este es el mapa promedio de los últimos desde el 2011 hasta el 2016 y vemos digamos en el rojito más oscuro esas son las zonas de alta concentración de la violencia homicida a nivel municipal en Colombia y si superponemos sobre ese mapa veremos como por ejemplo las zonas por poner un indicador pero las zonas de cultivos y las zonas estratégicas para el narcotráfico igual sucede con la minería ilegal y otras economías ilegales encontramos una alta correlación entre los municipios con alta violencia homicida y con esas economías criminales entonces y esto hace y esto hace por lo demás que haya una altísima concentración de los homicidios ustedes ven son unas zonas específicas y vamos a verlo ahorita a nivel urbano donde la concentración es muchísimo mayor y esa concentración de los homicidios tiene que ver al menos con tres tipos de circunstancias o situaciones una es el estado débil o la baja capacidad institucional la otra es los problemas obviamente sociales y la alta vulnerabilidad social y por supuesto está la influencia de las organizaciones ilegales alrededor de estos mercados ilegales si vamos a las zonas si vamos a las zonas a nivel urbano encontramos que las concentraciones son muchísimo más grandes ahorita vamos a mostrarles un solo ejemplo y encontramos que en 40 municipios donde habitan 27 millones de colombianos suceden la mitad de los homicidios de este país ahí es donde sucede esos municipios representan el 5% del territorio nacional como parte de esta campaña en la AFIP nos pusimos decidimos que queríamos hacer diseñar una plataforma una herramienta que llamamos DataFIP y que es de libre acceso y que a partir de mañana quienes quieran usarla pueden meterse en nuestra página web y es una plataforma en donde van a encontrar toda la información los mapas toda la información histórica por regiones y demás sobre el homicidio sobre el homicidio en Colombia es muy amigable y ustedes van a poder navegar en esta plataforma a través de esta plataforma queremos mostrarles ahorita qué pasa cómo son las concentraciones en las ciudades y cómo estamos en Bogotá vamos a hablar de Bogotá entonces en Bogotá ese mapa lo que nos está mostrando esos rojitos son las zonas de alta densidad de homicidios y hay que decir que esas zonas que son están en el 7% de la ciudad del territorio de la ciudad más de la mitad casi el 60% de los homicidios en Bogotá se concentran en el 7% del territorio de la ciudad altamente concentrado lo mismo sucede si ustedes entran a esta plataforma lo van a ver en 14 ciudades más y en todas esas ciudades encontramos el mismo nivel de concentración entre el 7% y el 11% de la ciudad en el 11% 7 y 11% de la ciudad se concentran más de la mitad de los homicidios pero miremos otra 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 coincidencia y es que en los estratos del 62% de los homicidios se concentran en los estratos 1 y 2 de la de la de la ciudad esto es con los datos solo del año pasado pero esta es una concentración persistente y una correlación persistente no estoy diciendo con ello que la pobreza conduce a la violencia homicida eso no es lo que estamos diciendo porque hay muchas zonas pobres de la ciudad donde no hay esos niveles de homicidios pero claramente hay unas vulnerabilidades sociales en estos sitios que están asociadas con con esos homicidios y lo que es evidente es que en las zonas de estratos más altos prácticamente no hay no hay homicidios y la otra cosa que les quería mostrar con este mapa de concentración es que en las zonas donde casi el 60% de los homicidios los punticos esos verdes que acaban de salir esas son las ollas de Bogotá entonces casi el 60% de los homicidios están concentrados están concentrados en zonas donde hay ollas ojo no estoy diciendo con esto que todas las ollas de Bogotá son violentas estamos diciendo con esto que más de la mitad de los homicidios se concentran donde existen ese mercado ese mercado ilegal bueno ahora quería pasar a mirar un poco el tema de poner estábamos hablando de que hay que ponerle cara a los homicidios ¿quiénes son esas víctimas? pues en Colombia esas víctimas al igual que en América Latina la abrumadora mayoría de esas víctimas son hombres jóvenes entre 15 y 29 años pobres con condiciones evidentes de vulnerabilidad social el 48% de los homicidios del año del año pasado corresponden a estos a estos jóvenes casi la mitad de los homicidios la tasa de homicidios cuadruplica de este grupo de edad cuadruplica la tasa nacional estamos ante una emergencia sin duda frente a la violencia de estos jóvenes el año pasado 5500 jóvenes de esa edad murieron esto es algo que tiene que motivar la acción por parte de la sociedad colombiana y de nuestros y de nuestros gobernantes ahora bien otra es la historia la de las mujeres muy distinta la historia de las mujeres es muy distinta a la historia que vimos que hemos escuchado sobre las causas de o con qué está asociada los altos índices de violencia en el país que involucran a la mayoría que involucran mayoritariamente a hombres en el caso de las mujeres si bien son casi todas jóvenes también la violencia tiene que ver con el hogar tiene que ver con su pareja tiene que ver esa es la violencia que está matando a las mujeres en Colombia más de una cuarta parte de los homicidios que sucedieron el año pasado en Colombia en las que cayeron mujeres sucedieron en el entorno doméstico solo el 5% de los hombres mueren en su entorno familiar esto esto obviamente implica que tenemos que tener una aproximación completamente distinta bueno finalmente ante este ante este estado de cosas que hay que hacer que se puede hacer que podemos hacer para reducir aún más los homicidios y evitar que se puedan aumentar una vez se ha desactivado el conflicto en Colombia nosotros proponemos al menos tres cosas y algo para cerrar y una como es que dicen la ñapa entonces primero claramente tenemos que tener metas pero metas no solamente cuantitativas numéricas o sea de cuánto vamos a reducir sino también unas metas orientadas a la solución de problemas estos homicidios suceden porque hay unas condiciones de vulnerabilidad hay unas condiciones en los territorios que hay que cambiar entonces las metas no es solamente vamos a bajar tanto sino además de todo cómo vamos a cambiar condiciones tenemos que tener foco como segunda como segunda medida ya vimos esto es un problema concentrado entonces el foco tiene que ser territorial y tiene que ser poblacional una cosa es lo que hay que hacer frente a los jóvenes y otra cosa muy distinta lo que hay que hacer frente a la violencia contra las mujeres y los territorios claramente no tiene sentido tener medidas para toda la ciudad cuando vemos claramente que esto está localizado en unos sitios específicos de la ciudad y finalmente el tercer punto es persistir en el esfuerzo cambiar las condiciones cuánto tiempo nos tomó desactivar el conflicto y lograr bajar la tasa de homicidios como la hemos logrado bajar eso nos ha tomado persistir en el esfuerzo por lo menos 15 años entonces cuando estamos hablando de cambiar condiciones tenemos que persistir en el esfuerzo y miñapa y la ñapa creemos que de verdad sobre todo lo que tenemos que hacer es rescatar el instinto de vida esto es lo que tenemos que hacer tenemos que rescatar ese instinto de vida reconocer y valorar todas y cada una de las vidas de nuestros conciudadanos todas valemos por igual las muertes violentas no son normales muchas gracias bueno como quedó totalmente claro esa chiva mía era totalmente modesta no era totalmente modesta María Victoria muchas gracias además de esta invitación ya tenemos esta imagen que yo los invito a que sigan a ustedes a lo largo de esta campaña que es el sentido que tiene ese logo que son estas manos acá para proteger nuestro instinto de vida uno de los socios más queridos de esta iniciativa es Vice Colombia Vice Colombia y su iniciativa pacifista que ha sido una muy importante plataforma para la discusión para la visibilización de temas relacionados con la construcción de una cultura de paz además en un ambiente y a través de unos lenguajes que son no solo muy contemporáneos sino que tienen que ver con el arte con la creatividad con la innovación Camilo Jiménez que es el director de Vice Colombia que hace parte de esta iniciativa tiene unas reflexiones también para nosotros Camilo Desde que nacimos no hemos vivido un solo día de paz en Colombia Por eso esto es un manifiesto generacional contra la guerra una herramienta para cambiar el rumbo de la historia Lo primero que hay que decir es que hay que condenar muy severamente el hecho que ocurran esos asesinatos Hay un intento de ahogar el proceso de paz Pacifista una plataforma para la generación de paz Bueno muy buenas noches a todos para comenzar quiero agradecerles a todos ustedes por estar aquí esta noche y por acompañarnos en el lanzamiento de Instinto de Vida que es nuestra campaña también nuestra desde pacifista para reducir los homicidios en Colombia y América Latina Quiero también agradecer darles las gracias en nombre de Vice Colombia y pacifista a los organizadores de este evento a la Fundación Idas para la Paz a la Cámara de Comercio y a la Espectadora así como creo que a nuestro colega amigo Daniel Salgar que se echó al hombro la coordinación de este evento En primer lugar quiero presentarme pero sobre todo quiero presentar al medio de comunicación que estoy representando hoy acá yo soy Camilo Jiménez Santofino desde hace tres meses soy director editorial de Vice Colombia Vice en términos más globales es un medio internacional con presencia en 35 países que desde hace cuatro años tiene una aparición en Colombia una oficina en Chapinero durante este tiempo Vice Colombia se ha convertido en un medio de comunicación con cuatro portales digitales una revista impresa una productora de documentales y cuya labor de esa productora junto a los equipos de Vice en habla hispana en todo el continente más o menos graba unas 300 horas de video al año no exagero si les digo que hoy somos el medio periodístico quizá más influyente de la generación de los denominados millennials que en otras palabras son las personas entre los 18 y los 35 años en Colombia uno de los mayores logros de Vice Colombia y con esto paso pacifista es justamente pacifista esta es una plataforma periodística joven y digital dedicada a la actualidad de la investigación y la opinión que produce y difunde contenidos periodísticos sobre el fin del conflicto armado y muy especialmente sobre la construcción de paz en Colombia en apenas tres años que tenemos de existencia pacifista específicamente o casi tres años pacifista ha logrado ubicarse como el medio periodístico independiente líder entre la audiencia joven digital en este país por asuntos relacionados con guerra paz y reconciliación pero no solo eso también con política de drogas cultura minorías étnicas grupos sociales vulnerables así como con movimientos emergentes de derechos civiles asociaciones sociales y de víctimas hoy contamos con cuatro millones de lectores en Colombia y eso nos hace a nosotros pues por supuesto sentirnos muy orgullosos de la labor que hacemos tenemos una redacción joven yo soy básicamente el más viejo de esa redacción tengo aquí presente al equipo de pacifista obviamente al que merece un reconocimiento porque es el que se va a echar al hombro una parte muy importante de este proyecto que es su visibilización a través de los medios de comunicación bueno yo quisiera en los minutos que me quedan de palabras hacer con ustedes una reflexión y concretamente quisiera hacer una reflexión sobre el silencio aquí nos congrega una cifra vergonzosa es la que mencionaron en las presentaciones anteriormente pero la voy a repetir en un año en Colombia asesinan a 12.262 personas yo creo que esa cifra hay que oírla una vez más 2.262 12.000 perdón esto quiere decir que en el país que vivimos cada día matan a 32 personas 32, 35 personas si avanzamos un poco más en la reflexión hoy 7 de la noche 7.30 de la noche de lunes 8 quizás pues quizás hasta ahora a lo mejor ya hay 35 vidas menos en Colombia todas perdidas de forma violenta y no se sorprendan si la cifra no lo sorprende porque justamente de eso se trata la normalización para nosotros yo creo que tristemente y eso lo han dicho en todas las charlas se ha vuelto normal oír cosas así y es normal no solo porque nos hemos acostumbrado a verlo y ahí vengo con mi tema del silencio sino también porque nos hemos acostumbrado a no hablar de hecho y esto lo digo también desde los medios de comunicación nos hemos acostumbrado a guardar silencio sobre las escandalosas estadísticas de homicidios que hay en Colombia y en América Latina como ya dijeron pero no sofre repetirlo en América Latina abarca 7 países de América Latina abarcan perdón América Latina abarca solo 8% de la población mundial pero aquí en esta región en solo 7 países se da el 33-35% de los hacinatos en el mundo esta no solo es una noticia terrible sino que es una noticia que no debería dejarnos tranquilos son cifras escandalosas y lo serían en otras partes del mundo yo me pregunto en Pacifista hoy nos preguntamos en un editorial que publicamos si guardarían silencio ante algo así los ciudadanos de por ejemplo los países escandinavos o si en las economías más desarrolladas del mundo sería normal una tasa de 35-33 homicidios al día yo creo que no en Colombia la mitad de los asesinatos que se dan en medio de riñas o por cuenta de algo que las autoridades llaman ajustes de cuentas y en Colombia la mitad de esos asesinados son jóvenes entre como dijo María Vector entre los 19 y los 28 años en Colombia los últimos 4 meses además de esto y no hay que descartar o digamos no hay que perder de vista la violencia política han asesinado 30 líderes sociales esto haciendo un cómputo muy breve básicamente quiere decir que cada 4 días ha caído un líder social en Colombia con líderes sociales me refiero a miembros de movimientos emergentes políticos y sociales en regiones muy alejadas del país la semana pasada solo la semana pasada asesinaron en un solo día 24 horas a dos de ellos o sea cuando íbamos a comenzar a hacer este mural que aquí en la 67 con séptima estamos haciendo con toxicómano la orden a toxicómano ponga la cifra 29 nos tocó cambiar en 24 horas nada más a 31 desde pacifista y con esto termino como medio periodístico nosotros vemos a la campaña instinto de vida que hoy lanzamos como una oportunidad para invitar a la sociedad que ahora el silencio y con eso también quiero invitarlos a ustedes a hacerlo por eso el lema que usaremos a partir de hoy para cubrir con mucho rigor esta problemática desde pacifista será ni un muerto más los quiero invitar a todos ustedes a abandonar el silencio a decir también ni un muerto más y hablar de esto muchas gracias y bueno que le dan pacifista camilo muchas gracias bueno sin duda alguna esa invitación de no al silencio creo que sienta muy bien no solo en una iniciativa como la que estamos lanzando hoy sino en general con el conjunto de atrocidades que estamos viviendo y precisamente porque de estos temas hay que hablar y hay que discutirlos que hicimos que en este lanzamiento no solo tuviéramos momentos de reflexión y presentación más formales sino también momentos de conversación y ese en realidad es el plato fuerte de esta noche estoy muy contento poder presentar estas cuatro personas que admiro mucho a mí no me preguntaron quienes debían ser los invitados pero parece que lo hubieran hecho pues esta joven criticadora que ya tiene su sello propio y que nos tiene pendientes siempre acerca de sus comentarios mordaces e inteligentes a la puya muchas gracias por estar acá que va ahora a coordinar esta conversación y a tres panelistas conversadores que no solo son influyentes en la opinión pública sino que tienen una visión de mundo que muestra que muchas cosas de los valores democráticos incluso en medio de esta crisis en la que estamos viviendo ahora valen la pena Catalina Ruiz Navarro Catalina por Dios de la que soy un admirador ferviente y un lector compulsivo columnista de varios medios editora creadora de medios alternativos una feminista poderosa está Pascual Gaviria que también es una persona muy reconocida en este momento en medios quizás un poco menos por el que es un trabajo muy muy valioso y muy hermoso que es la edición de Universo Centro ese periódico de Medellín pero que también escuchamos en La Luciérnaga y en sus columnas de opinión con tanta mordacidad e inteligencia y pues Rodrigo Uprimni profe de la Universidad Nacional investigador de justicia que creo que es una de las personas más respetadas en Colombia en este momento y que tiene esta extraña cualidad de que intentando ser muy sobrio y muy sensato se hace cada vez más famoso que es una cosa totalmente exótica ¿sí? porque para acumular fama hay que hacer precisamente lo contrario entonces bueno Puya y amigos los invito al escenario y gracias por acompañarnos después de esta conversación vamos a tener un momento para preguntas para conversaciones pero un poco más informales afuera Gracias ¿Aló? 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 Bueno En Colombia estamos tan acostumbrados a la violencia que la utilizamos para resolver casi cualquier cosita eso de darnos en la jeta o darle en la jeta a una mujer o montársela a los gays hace parte de nuestro repertorio cultural pero para que podamos conversar así parchados en esta puya en vivo pongamos sobre la mesa cuatro pendejaditas primero el año pasado en Colombia asesinaron a 33 personas cada día 33 ¿Qué son 33 personas? Eso no es nada pues si uno suma eso da más de 12 mil casos de asesinatos al año en Colombia y lo peor es que de esos 12 mil muertos cerca de mil mujeres son asesinadas cada tres días hay un feminicidio en Colombia pero todo bien segundo abramos más el foco de esa cultura del machito que tanto nos gusta en Colombia la mayor cantidad de víctimas son los mismos hombres el año pasado fueron 11 mil los asesinados y esto no es un problema solo de Colombia esto es un problema de Latinoamérica ¿ustedes saben cada cuánto asesinan a un joven en América Latina? cada 15 minutos tercero la mayoría de esas muertes o algunas de esas muertes ocurren en las zonas invisibles de las ciudades barrios marginales comunas favelas entonces si usted nace en una de estas zonas o le tocó irse a vivir allá por cualquier cosa es más probable que le toque matar y que lo mate pero pues igual que que se mate esa gente allá entre ellos igual cuando uno va por allá que susto que miedo ay no pues no esa indiferencia nuestra no ayuda esa indiferencia nuestra mata cuarto la gente no se mata porque sí porque es bruta porque es pobre porque qué delicia matarnos un domingo por la tarde la gente se mata porque no hay estado y como no hay estado hay unos grupitos como bandas criminales narcos paras y otras cositas que empiezan a dominar a punta de bala y cuando si hay estado ese estado o llega a medias o llega un ratico y se va o llega con su bonita mano dura y se supone que el estado debe ser sinónimo de justicia ¿no? pero bueno de eso hablamos después llegó el momento que todos estábamos esperando llegó el momento de la trivia estadística atención ¿ustedes saben cuántas condenas hay por cada 10 homicidios en Colombia? nueve ¿oigo nueve? cinco siete dos dos pinches condenas por cada 10 homicidios en Colombia por eso es que la gente hace negocio con la muerte y este país sí que está llenito de emprendimiento miren nos han lavado la cabeza haciéndonos creer que nos matamos por naturaleza resulta que no que hemos comprobado que podemos dejar de matarnos no hay gente que vale menos ni que nace condenada a matarse sí el estado podría aportar un poquitico más pero nosotros ¿qué estamos haciendo para bajarle a esta matazón? gracias aplausos 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 bueno entonces para alimentar esta discusión vamos a llamar a tres superinvitados los tres columnistas del espectador Catalina Ruiz Navarro Catalina por Dios la conocen en las redes Pascual Gaviria aplausos aplausos y Rodrigo Uprim aplausos aplausos bueno Rodrigo yo ya hablé mucho entonces hable usted pero si no me regaña no bueno acabamos de decir en esta puya que ya lo han recordado mis anteriores ponentes digamos y solo hay dos condenas por cada diez homicidios en Colombia ¿si? uno ¿cómo se explica ese grado de impunidad? es decir ¿por qué la resolución de los casos es mínima en Colombia? ¿y qué se puede hacer? a ver primero quiero agradecer a la Fundación Unidas para la Paz y a los demás organizadores de esta maravillosa campaña de permitirnos hacer parte de ella creo que es una campaña fundamental para mostrar que morir de muerte violenta no es morir de muerte natural y que tenemos que seguir reduciendo el homicidio de manera muy significativa que hemos hecho grandes digamos grandes avances en los últimos 20 años pero que como ya lo han señalado los que me antecedieron las cifras siguen siendo absurdamente altas yo les tengo una mala noticia no son dos por diez es uno por diez ¿por qué? porque la cifra que han señalado es la tasa de esclarecimiento que es la tasa de imputación o sea la tasa en donde la fiscalía logra imputar y eventualmente acusar a alguien que más o menos está en el 23% y de esa más o menos la mitad un poco más implican condenas efectivas o sea más o menos el 13 14% o sea que la tasa es incluso menor sin embargo si uno lo pone en perspectiva claro eso es como bueno yo vengo de Santa Fe entonces estoy acostumbrado a partir de muy bajito pero uno 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 la cosa era mucho peor hace seis siete años o sea hace seis siete años la tasa de imputación era de aproximadamente el 10% la tasa de imputación es cuando la fiscalía logra decir de pronto es esta persona le imputo el homicidio lo investigo lo acuso y eventualmente puede haber condena y la tasa de condena era más o menos del 5% y eso a qué se debe hay muchos factores digamos un primer factor que es como una especie de círculo vicioso es que un país entre más homicidios tenga más dificultad tiene para esclarecerlos y entre más dificultad tenga para esclarecerlos más impunidad hay y como más impunidad hay un incentivo mayor a cometer homicidios eso es verdad y entonces ahí hay una dificultad de recursos pero no solo de recursos hay también una dificultad de estrategias hasta hace muy pocos años los homicidios en Colombia seguían investigados de manera muy reactiva no había como unidades especializadas para si hay las unidades de vida pero cuando había un homicidio llegaba un cuerpo digamos un equipo a la escena del crimen luego se lo pasaba al fiscal que estaba de turno el fiscal que estaba de turno luego se lo daba al fiscal que iba a investigar y entonces nadie se hacía cargo realmente del homicidio y los homicidios digamos el esclarecimiento de los homicidios no estaba priorizado no estaba priorizado entonces quería quería decir que como esclarecer un homicidio es difícil pues yo a qué me dedico algo mucho más fácil cogimos a alguien con droga entonces investiguemos ese caso y las tasas de imputación en casos de droga son mucho más altos 35% qué es lo que hicieron los dos últimos fiscales con los cuales yo no es que tenga particular simpatía porque creo que han digamos tenido en muchos aspectos cosas muy problemáticas pero en este punto ese tema lo han hecho bien que es intentar priorizar los homicidios es decir los homicidios van a ser prioridad de la fiscalía eso lo hizo el fiscal Montalegre y entonces generó unas estrategias de priorización y eso es lo que ha permitido que aunque estemos mal en los últimos seis años la tasa de imputación haya pasado de 10 al 23 y la tasa de condena de más o menos el 5 más o menos al 12 13 no es bueno es pésimo comparado con incluso con otros países de América Latina pero implicaría una progresión en el buen sentido la fiscalía en su plan estratégico esta fiscalía ha dicho que en los próximos años y ahí entonces está poniendo metas el esfuerzo es subir la tasa de imputación al doble o sea subir la tasa de imputación al 40% sigue siendo regular pero yo creo que ese es el camino acertado hay que priorizar la investigación de los homicidios y modificar las estrategias ¿cómo modificar las estrategias? por ejemplo generar equipos que sean los mismos el que llega al terreno y llega a a investigar el homicidio sea el mismo fiscal que tome toda la responsabilidad de ese caso hasta llevarlo a la acusación en Bogotá la fiscalía ha hecho un experimento con eso que está evaluando la universidad de los andes y hasta ahora al parecer los resultados son buenos cuando se usan esos métodos se tienen tasas de esclarecimiento mejores entonces por decirlo de alguna manera la cosa está mal pero estaba peor y parece que vamos un poquito en la buena dirección esa sería la pequeña buena noticia en este campo Catalina bueno una pregunta pedagógica yo no lo entiendo y acá hay una audiencia joven sí digamos que hay una audiencia joven de la mitad para allá pero hay una confusión entre qué es feminicidio y qué no sí es decir todas las muertes o los asesinatos a mujeres son feminicidios sí o no no los asesinatos a mujeres son feminicidios cuando te matan a ver la manera simple de decirlo es que te matan por ser mujer ahora se las voy a desglosar para que lo entendamos pero es muy distinto a ver si yo fuera una mujer soldada que muere en el campo de batalla pues eso no es un feminicidio si yo soy una rica heredera que tiene un tórrido romance y un heredero que quiere quedarse con mi fortuna y me mata por eso eso no es un feminicidio porque me están matando para quedarse con mi plata pero si a mí me matan porque tengo una relación sentimental con un tipo y él está celoso y él cree que mi cuerpo pues le pertenece y que puede disponer de él al punto de decirme a qué horas llegas Catalina a qué horas sales Catalina a qué horas estás en la casa dame tu contraseña de Facebook deja de verte con tu mamá deja de ver a tu familia te voy a controlar la plata ahora voy a pegarte porque es que eres muy estúpida y ya creo que lo entendiste y luego te matan por eso eso es un feminicidio qué quiere decir y hay otros tipos o sea esto es el que mal llaman los medios de comunicación el crimen pasional porque durante años y años y años a las mujeres nos han dicho que el amor es doloroso y que mata cuando nosotras somos niñas y el niño nos empieza a jalar el pelo o a tirarnos cositas nos dicen y es que le gustas y estas son las primeras cosas que nos dicen luego cuando un tipo nos pega porque nos amaba mucho y se sentía muy celoso nos dicen que eso es una muestra de amor e incluso los policías los jueces todas las instancias de justicia creen eso pero también hay otro tipo de feminicidios hay mujeres que las matan por ser trabajadoras sexuales por ejemplo porque hay un tema de género ahí porque hay más mujeres trabajadoras sexuales que hombres porque los hombres que son trabajadores sexuales suelen tener ciertas orientaciones sexuales también hay transfeminicidios porque hay mujeres que son trans y las matan por ser mujeres trans que es de la rabia de saber que esta mujer no se conformó con el género que le diagnosticaron al nacer sino que dice mi género es ser mujer y eso genera que la maten entonces son cosas muy distintas y por ejemplo es muy llamativo que a los hombres los maten fuera de la casa y que a nosotras nos maten en la casa porque miren que cuando empieza la violencia contra las mujeres una de las cosas que nos dicen es mi hijita no vaya a salir no coja el taxi vaya acompañada que nunca la estén que todo el tiempo esté bajo vigilancia de gente de confianza que si salimos nos matan ok pero si nos quedamos en la casa también nos van a matar porque esas personas que están en nuestra casa que suelen ser hombres de confianza la mayoría son hombres un feminicidio también lo puede cometer una mujer por si lo están preguntando pero tendría que ser dentro por ejemplo de una pareja homosexual de lesbianas eso podría ser un feminicidio la cuñita ahí siguen siendo o sea imagínense que solamente por tener novio ya yo puedo estar en peligro de muerte y que además yo no le puedo decir a nadie que este tipo me está empezando a tratar mal porque esto no se usa de contarlo en la sociedad y si además es mi marido yo no le voy a decir a nadie que mi marido me gritó que me dijo que era una tal por cual miren que cada vez que cuentan estos casos de violencia todo el mundo está sorprendidísimo además nos han enseñado a callarlo y nos han enseñado a tolerar y uno va a las comisarías de familia y les dicen a las mujeres y por ejemplo cuando el fiscal se posicionó y estaba dando su discurso una de las cosas que dijo era que los casos de violencia intrafamiliar estaban enquistando pues el sistema judicial pues porque pues deberíamos quitarlos y pues que además había que fortalecer los núcleos familiares se dan cuenta lo peligroso que es eso es que a nosotras nos matan en los núcleos familiares y si las mujeres no tienen nadie por fuera en los núcleos familiares el amor no mata y una y otra vez nos están diciendo enamorarte de un hombre te puede matar y hay tal cosa como una pasión que puede matarte y esto nos lo dicen a las mujeres todos los días y por eso las mujeres llegan a puntos en donde les pegan y ya no pueden pedir auxilio ni pueden pedir ayuda y muchas veces no hay nada que hacer bueno Pascual usted es de Medellín vive en Medellín y digamos que Medellín ha sido una de las ciudades que históricamente han tenido las tasas de homicidio más elevadas ahora la tasa ha bajado a 21 coma algo de homicidios por cada 100 mil habitantes qué tiene que pasar a su juicio para que eso siga bajando digamos qué estrategias o las convencionales o no las convencionales usar para que esa tasa baje y baje cada vez más o cuál es su lectura de esa digamos de ese 21 coma 6 bueno lo primero buenas noches a todos gracias por la invitación Rodrigo me mandó para esta silla porque no había micrófono no era que quisiera que yo estuviera aquí sino que me tiró la silla sin micrófono Medellín tiene que pelear ahora con con la normalidad Medellín ha estado como en dos extremos primero en la patología absoluta en el desastre Medellín llegó a tener en los años 90 380 homicidios por cada 100 mil habitantes ahorita oímos que Colombia en su peor momento estaba en 90 o sea Medellín en los años 90 91 tuvo 6 mil homicidios la mitad de los que tiene Colombia completa o las que tuvo Colombia completa el año anterior y durante los últimos 6 años digamos ha venido cayendo persistentemente ese número de homicidios y la tasa de homicidios por supuesto entonces pasamos de ese infierno un poco a la ciudad milagro pues ya no estamos ni en una ni en otra sino en la normalidad porque el año anterior hubo un aumento de los homicidios del 7% en la ciudad o sea el 2015 ha sido el mejor en los últimos 40 45 años en Medellín y el año anterior ya tuvimos un pequeño aumento ¿qué hay que hacer? mucha gente de organizaciones sociales periodistas escritores incluso han comenzado a decir bueno Medellín agotó de alguna manera sus estrategias para pelear contra el homicidio las inversiones de infraestructura en algunos barrios programas como las escuelas de música que tienen cerca de 4 mil jóvenes y niños inscritos el crecimiento de colegios las becas con la plata de EPM que hicieron que subiera a cerca del 35% la tasa de quienes pasan a la educación secundaria pero en este momento ya parece que eso se hubiera agotado y parece que cada vez fuera más difícil hacer que esa curva siga bajando hay que empezar yo creo a hacer una cosa que también se mencionó ahorita y es que nuestros homicidios están absolutamente concentrados en Colombia están absolutamente concentrados en algunos puntos y en las ciudades están por supuesto concentrados en algunos barrios entonces yo creo que Medellín tiene como todas las ciudades como Bogotá como Cali tiene que empezar a mirar algunos sitios donde esa tasa de homicidios no ha bajado si uno mira algunos barrios en Medellín mire San Javier San Cristóbal Castilla y Guayabal esas son cuatro comunas que a su vez tienen entre 20 y 30 barrios cada una y si mira qué pasa con los jóvenes ahí se da cuenta que ese milagro de Medellín de pasar de 381 homicidios por cada 100 mil habitantes a 21 homicidios por cada 100 mil habitantes no se ha hecho milagro en algunos sitios San Javier jóvenes estoy hablando de jóvenes entre 10 y 28 años que vivan en la comuna de San Javier 122 homicidios por cada 100 mil habitantes o sea estamos todavía en épocas graves en estos sectores la tasa digamos total no de jóvenes entre 10 y 28 años sino total en esta misma comuna es de 57 o sea está doblando más o menos el número de homicidios de jóvenes al número total en San Cristóbal pasan cosas parecidas 108 homicidios por cada 100 mil habitantes en Castilla 102 homicidios por cada 100 mil habitantes en Guayabal 78 homicidios por cada 100 mil habitantes qué hay que empezar a hacer mirar qué está pasando específicamente en esos barrios aquí hay uno de los digamos amigos de la de la campaña uno de los socios que es la casa de las estrategias y ha propuesto una cosa ahorita podemos hablar de otro tipo de cosas que se pueden hacer para intentar bajar los homicidios en esos puntos específicos pero me parece interesante esta línea de alarma que ellos proponen propuesta que sea manejada por la alcaldía y es que ellos estuvieron mirando algunos casos específicos de homicidios y se dieron cuenta que muchas veces la persona la víctima sabe que la van a matar porque tuvo un roce con alguien de un combo porque ya un insulto lo mostró porque se desligó de alguna relación que tenía con el combo en el barrio y sabe que hay una amenaza latente ahí lo que propone la gente de casa de las estrategias es que haya una especie de línea como se ha hablado con las mujeres también después de sus problemas en el hogar que tengan la posibilidad de ir a decir estoy en peligro porque me está pasando esto y que haya la posibilidad de salir del barrio de tener un acompañamiento de por lo menos tener la posibilidad distinta a ir a la fiscalía que le digan venga en dos meses a dejar una una constancia acá entonces que haya un tipo de estrategias distintas de estrategias originales novedosas que muchas veces pueden ser incluso de ensayo de error pero que si haya posibilidades por ejemplo como esa de alertas tempranas de jóvenes que saben que están en peligro y tienen necesitan una protección del estado distinta a la dilación y a la posibilidad de ir a la fiscalía a dejar una especie de declaración de ese riesgo ahorita podemos hablar de más cosas que se pueden hacer en los barrios listo me gusta que sean youtubers porque tienen respuestas cortas vamos a trabajar un poquito más en eso bueno Rodrigo después de la firma de la paz digamos que hemos sido testigos de una serie de asesinatos a líderes sociales y no solo eso sino una oleada de denuncias también de indígenas asesinados especialmente en Chocó Nariño Cáucas zonas donde se desarrolló el conflicto armado digamos entonces usualmente lo que pasa es que vemos que la paz es una respuesta un poco vacía a todo eso ¿sí? ¿es realmente así? o sea ¿cuántos muertos más nos va a costar la paz y cómo entender esta nueva etapa digamos que viene ahora? A ver yo creo que este es uno de los hechos más tristes más dramáticos y al que le tenemos que poner más atención política porque está en juego no solo un tema humano sino el futuro de la paz las cifras hay algún debate pero digamos las cifras más conservadoras que son las de la oficina del alto comisionado de Naciones Unidas habló de la muerte de 60 defensores o defensoras de derechos humanos en el año 2016 el informe de la Defensoría del Pueblo habla de aproximadamente 150 muertes entre defensores de derechos humanos y líderes sociales ahora si uno lo mira en perspectiva histórica esto infortunadamente no es nada nuevo era entre comillas previsible hay varios estudios que han mostrado que cuando hay apertura política a nivel nacional hay una especie de cierre violento a nivel local muy impulsado por organizaciones paramilitares eso no es nuevo eso sucedió en las negociaciones de paz del 82 y surgieron los grupos paramilitares del Magdalena Medio que empezaron a asesinar luego cuando hubo nuevos procesos de paz o nuevos esfuerzos de apertura política esos cerramientos a través de la violencia a nivel regional y a local han ocurrido y uno puede ver ejemplos cuando creció la Unión Patriótica y ganó varias alcaldías luego esas alcaldías fueron objeto de violencia paramilitar un ejemplo es la masacre de Segovia y sobre eso hay mucha evidencia si uno quisiera creer que no que esa evidencia no es contundente yo me leí hace unos días un excelente estudio del sede de los Andes de Leopoldo Ferguson y sus colaboradores en donde hace un estudio econométrico comparando alcaldías donde ganó la izquierda con alcaldías donde la izquierda no ganó sino estuvo un poquitico detrás y muestra que donde ganaba la izquierda había un incremento significativo de la violencia paramilitar entonces eso hace parte de un cierre de espacios políticos locales cuando hay esfuerzos de apertura nacional eso se sabe y entonces frente a eso ¿cuál es la reacción de este gobierno y de la fiscalía? decir que no hay evidencia de que es sistemático si uno entiende como evidencia de sistematicidad de que haya una mente maquiavélica detrás diseñando todo eso yo estoy de acuerdo no la tenemos pero eso es como decir que la violencia contra las mujeres en los hogares no es sistemática porque no hay alguien detrás aunque yo creo que el exprocurador de pronto sí pero no hay alguien detrás diciendo ejerzan violencia contra las mujeres entonces uno dice no eso que va a ser sistemático eso es una cantidad de casos individuales muy distintos no si uno entiende así la sistematicidad de acuerdo no hay evidencia de que sea sistemático pero sí es generalizado sí responde a patrones es decir lo que muestra el estudio de Naciones Unidas es que la mayoría de esas muertes se concentran en zonas donde se está desmovilizando las FARC es decir zonas donde se desmoviliza la FARC y entonces ahí entran a ocupar esos territorios actores armados que empiezan a ejercer violencia contra líderes sociales entonces frente a eso uno que esperaría para tratar de enfrentarlo primero un consenso político a mí me sorprende y me duele que el centro democrático no se pronuncie todo el tiempo contra las muertes de estos líderes sociales algunos voceros del no lo han hecho y eso uno lo aprecia Marta Lucía Ramírez lo ha hecho insistentemente pero el resto del centro en el centro democrático y estos sectores pareciera que no fueran sus muertos y yo creo que ahí debe haber un consenso político cada vez que muera un líder de derecha todos los que tenemos alguna sensibilidad izquierda deberíamos condenarlo casi que con más fuerza y al revés en segundo lugar el gobierno y la fiscalía tienen que asumir que se está enfrentando a un fenómeno generalizado y que entonces tiene que haber estrategias de prevención y de esclarecimiento digamos que recojan lo que sabemos de nuestra historia si eso no se hace podemos vivir algo parecido digamos de pronto no de la dimensión y esperemos que no ocurra a lo de la unión patriótica o a la violencia que siguió después que se hizo la primera elección de alcalde yo creo que este es uno de los temas fundamentales que debemos enfrentar si queremos consolidar e implementar la paz en Colombia bueno Catalina la ley Rosal Viraceli salió en 2015 y castiga hasta con 50 años los feminicidios en este país ¿qué tan útil es sacar leyes para evitar feminicidios en Colombia? es lo menos útil del mundo por lo menos desde a ver la violencia contra las mujeres no se va a acabar desde la vía punitiva aumentar penas no hace que se baje la impunidad de hecho a veces hace que se aumente y a veces hace que los costos de denuncia sean mucho más grandes y uno ve la ley Rosal Viraceli no le sirvió ni a Rosal Viraceli o sea todavía unos 100 o sea todavía no hemos llegado a un nivel de reparación entonces yo creo que las leyes de feminicidio tienen una función muy importante y es que están haciendo un cambio simbólico porque hace unos años antes de la ley Rosal Viraceli cada vez que yo decía un feminicidio me decían estás loca eso no existe esa palabra no está en el código penal entonces ahora por lo menos ya está y entonces ahora todos los abogados mansplainers neoliberales que salgan a decir que el feminicidio no existe y uno los puede sacar del código penal pero eso existía desde antes y tiene un valor simbólico que esto ya existe en un código especialmente en un país tan leguleyo como este pero no va a resolver nada si seguimos teniendo una policía machista que está conformada casi toda por hombres que también algunos de ellos son maltratadores o sea digo la fuerza pública el caso de abuso de una bebé de esta mañana que nos enteramos pues era un soldado entonces hay que pensar que ahí hay muchos abusadores también y luego tenemos unos jueces que son machistas que están preguntando ya que estaba haciendo con quien salió hace poquito ese feminicidio que hubo en Bogotá en los medios de comunicación entrevistaban a la familia de ella y decían que era que la había matado porque ella comenzó una relación sentimental entonces la familia ya lo está diciendo todos lo están diciendo pues si la mataron porque comenzó una relación sentimental pues ya resuelto entonces esa es no puede cambiar ni va a bajar la impunidad ni van a dejar de matar a las mujeres hasta que haya un cambio cultural y entendamos que eso está pasando de una manera muy específica sistemática estructural y que tiene que ver con una desigualdad de poder porque ya me van a decir que es que por qué digo que siempre los agresores son hombres y que por qué las mujeres son las víctimas es que de verdad las estadísticas lo muestran así pero las mujeres no son las víctimas porque sean buenas bondadosas virgen María divinas hermosas que van a arreglar el mundo no las mujeres somos tan malas como los hombres lo que pasa es que no tenemos poder para ejercer nuestra maldad no tenemos un sistema que estructuralmente deja todo lo que hagamos en la impunidad no tenemos un sistema de justicia que es permisivo con nuestra violencia ni una cultura que nos dice que seamos violentas porque así vamos a probarnos ante el mundo esa es la diferencia pascual hace poco aló listo pascual hace poco vimos en una noticia que quedó registrada que en medellín hubo 23 muertes violentas o sea la cifra más baja en 38 años pero usted hablaba en una columna del espectador de ese conformismo con los buenos indicadores que tan buen síntoma es medir estas muertes por meses y no por años o por décadas o por lo que sea bueno yo creo que la medición por meses es útil digamos para la administración para algunos expertos para prender algunas alarmas pero en Medellín nos hemos dado cuenta igual que eso puede tener unos picos muy grandes y este año ha pasado así febrero fue un mes grave con un número de homicidio muy grande y eso ya hacía que los dos primeros meses del año fueran peores que los del año anterior y marzo tuvo una cifra mucho menor y me imagino que le da algo de tranquilidad a la administración pero yo creo que lo que demuestra esa fluctuación que uno entiende y que para uno no tiene muchas razones y que alguna gente que conoce digamos el mundo criminal es capaz de decir no, es que hay un movimiento aquí hay un desacomodo allí hay una pelea entre dos pesos medianos en alguna comuna eso que uno no entiende esas fluctuaciones tan grandes lo que demuestran y creo que el caso de Medellín es patente es que muchas veces nuestras cifras de homicidios no dependen de la capacidad del Estado sino que dependen de las decisiones de los pillos de las decisiones de los combos de las decisiones de quienes manejan buena parte del territorio de los negocios ilegales y cada vez más de los negocios legales porque hablamos mucho de las rentas del microtráfico de la extorsión pero en Medellín el negocio legal digamos de los de los combos y de los pillos empezó por las arepas ellos llegaban a las tiendas y le decían a la gente vea de aquí en adelante va a vender estas arepitas que las hace una tía mía son muy ricas y van empezando y van copando poco a poco mercados legales entonces yo creo que la pregunta también permanente es qué tanto control tiene la administración qué tanto control tienen los gobernantes de lo que está pasando en el territorio y ahí uno se da cuenta Medellín no solamente en fluctuaciones mensuales Medellín ha tenido también picos altos en el 2002 tuvo cerca de 190 homicidios por cada 100 mil habitantes y se ha hablado mucho del famoso pacto del fusil entonces creo que eso es lo más lo más grave que no hay una lógica que podamos entender de cómo funciona ese crimen de cómo se acomoda ni la administración logra entenderla ni hay veces digamos los datos un poco a manera de chisme que da esta gente que conoce el crimen organizado ni el ciudadano del común así que ese medidor y esas fluctuaciones es simplemente desconcierto y yo creo que también una alerta y una mirada que nuestra capacidad institucional creció mejoró pero sigue siendo frágil respecto a este tema de violencia en las ciudades Bueno una última ronda de preguntas y ya abrimos unas preguntas al público de pronto Rodrigo ahorita en la presentación de María Victoria veíamos un mapa muy disiente de la relación entre los expendios de drogas o hoyas con los homicidios usted uno pues como entiende digamos esa correlación y dos cuando si optáramos por la legalización de las drogas cambiaría esa tasa de homicidios a ver antes después de de oír a Pascual de que toda la criminalidad empieza con las arepas ya entendí porque le pusieron un collar de arepas al a ver a ver a ver yo creo que que el vínculo entre economías criminales y violencia en Colombia y en otros países es clarísimo ahí donde no es el único factor no es el único factor pero ahí donde hay economías criminales dinámicas suele haber niveles de violencia homicida altos y por consiguiente allí donde hay formas de de tráfico de drogas hay una tendencia no una fatalidad pero una tendencia a niveles de violencia mayores y eso a qué se debe eso se debe digamos ahí hay un artículo muy viejo de hace unos 30 años de un profesor Goldstein que trató de establecer los vínculos entre entre drogas y violencia y él dijo mire hay como tres tipos de vínculos uno lo que uno pudiera llamar la violencia psicofarmacológica es decir la violencia que puede ser generada por las características de la sustancia psicoactiva el ejemplo más típico es el el alcohol desinhibe un poco y entonces puede ayudar a generar comportamientos violentos y hay cierta evidencia estadística de que el alcohol aparece ligado a muchos digamos hechos de violencia lo segundo es lo que él decía la violencia como compulsiva de la falta de droga y la dificultad de acceso que tiene que ver con la ilegalidad que genera la dificultad de acceder a la droga entonces ciertos usuarios dependientes pues roban o pueden recurrir a la violencia para procurarse la droga y finalmente lo que él llama la violencia sistémica que es que la ilegalidad pues genera la incapacidad de regulación legal de ese mercado y eso hace que la regulación se haga por la corrupción y por la violencia entonces si hay un vínculo muy fuerte entonces donde allí donde hay regulación en vez de represión no solo a veces disminuye muy fuertemente la violencia farmacológica porque se logran mejores estrategias preventivas sino que cae brutalmente la violencia por compulsión porque digamos hay una disponibilidad legal de la droga aunque sea difícil porque esté reglamentada y por eso cae también brutalmente la violencia sistémica el ejemplo más claro pues es la caída de la violencia después de la prohibición en Estados Unidos que es casi un experimento de laboratorio no hay prohibición se pone la prohibición sube la tasa de homicidio se quita la prohibición baja la tasa de homicidio pues digamos el vínculo es muy claro ¿cuál es la dificultad que nosotros tenemos? la dificultad que nosotros tenemos es que no podemos legalizar digamos la disponibilidad de ciertas drogas podríamos legalizar en Colombia de pronto el cannabis y tampoco es evidente pero no vamos a poder legalizar durante años aunque sería lo deseable la disponibilidad de cocaína o la disponibilidad de heroína y entonces el desafío que tenemos es tener estrategias inteligentes frente al microtráfico lo último que muestran ciertos estudios es que incluso con la ilegalidad los niveles de violencia no son los mismos cuando uno tiene estrategias policiales más inteligentes y estrategias judiciales más inteligentes es decir si uno mide o trata de reprimir no únicamente al que suministra la droga sino a los que generan ciertos comportamientos violentos asociados a las drogas o por ejemplo le venden a menores es decir que uno establece como una estrategia de regulación por la actividad policial eso ha mostrado que se podrían tener digamos niveles de violencia más bajos o sea que resumiendo para mí lo ideal sería la regularización la legalización de las drogas pero teniendo en cuenta que eso solo será estrategia de largo plazo y como decía Keynes en el largo plazo todos estaremos muertos en el corto plazo tenemos que inventar nuestras estrategias reguladoras más digamos policiales más eficaces claro pensando en ese tema que nos mostraron incluso ahora que se superponían las zonas de violencia en las ciudades y las ollas yo no sé si sea tan fácil y pienso en cosas que pasan también en Medellín Medellín tiene una zona que se llama el barrio Antioquia que fue declarada en los años 50 zona de tolerancia se llevaron las putas de la catedral que estaba recién y dijeron no vamos a llevarlas a este sitio porque están molestando un poco allá y se creó una especie de gueto después de esa decisión en los años 50 y por esa vía el barrio Antioquia se convirtió en la gran olla de la ciudad ya saben pues si quieren algunos servicios en el barrio Antioquia cerca del aeropuerto o la guerrera y no es precisamente uno de los de los barrios o de las comunas más violentas de Medellín yo creo que el hecho de tener ese control tan fuerte tan consolidado socialmente pues son las familias incluso eso parecen unas mafias italianas porque es la la viejita con la pipeta y el gas de oxígeno aquí y por la ventana ella está despachando y ese ese control social fuerte en esas zonas ese control social esa permisividad esa especie de legalización de facto hace que que en esa zona digamos en esas ollas sea relativamente tranquilo por supuesto son ollas donde donde creces obedeciendo obedeciendo esas mafias que cuadra a cuadra llevan el negocio además lo peor para una olla es calentarse si hay tres homicidios en el barrio Antioquia pues empiezan los policías a rondar y empieza la gente a temer ir a comprar allá y mejor compro otro cafuche en otro lado entonces yo creo que ese superponer esa violencia y ollas es es complicado vale hace poco Catalina nos enteramos de una noticia pues tristísima que fue el asesinato de la optómetra Claudia Joana Rodríguez en el centro comercial Santa Fe pues resulta que este tipo ya la había amenazado varias veces ella hizo muchas veces la tarea de acercarse a las instituciones de acercarse a la policía a decirle que la iban a matar y nadie le paró bolas y como esa muerte muchas muertes o la mayoría de los homicidios son evitables en este país ¿sí? todos no sé bueno entonces ella estuvo desprotegida ¿sí? ¿cómo hacemos entonces para que quien nos proteja si las instituciones no lo hacen? ¿cómo hacemos para quitarnos entonces ese lastre de las burocracias paralizantes que pues que no sirven porque al fin y al cabo nos matan así digamos que estamos amenazadas mira hay muchas cosas que se pueden hacer con las mujeres y con los agresores para que esto baje que no son desde sistemas punitivos por ejemplo una cosa que es clave para bajar la violencia de género es que las mujeres tengan autonomía económica cuando las mujeres tienen autonomía económica esto no sucede siempre porque también hay unas dependencias aprendidas psicológicamente a partir del matrato psicológico pero si una mujer tiene autonomía económica sus posibilidades de escapar de una situación con un agresor son muchísimo más altas y las probabilidades de que se meten en esa situación violenta son más bajitas entonces que las mujeres tengan trabajo que tengan carreras que tengan autonomía económica que tengan planes proyectos ideas de vida aparte de me tengo que aguantar esto para estar con un tipo eso cambia totalmente el panorama porque no va a resolver todos los problemas pero si le va a dar a muchas una salida y dos es que tenemos que empezar a trabajar con los agresores porque todo es las mujeres y entonces las mujeres ¿qué vamos a hacer? ¿y dónde las vamos a poner? ¿y dónde las van a...? tú tienes unas estas órdenes de custodia de que el tipo se aleje de ellas duran ¿qué? 72 horas un mes y luego el tipo va a volver ¿por qué no le ponen a un vigilante al potencial agresor para que lo vigile a él a ver a dónde está en vez de coartar las libertades de las mujeres que ya están amenazadas? no estamos haciendo nada con los agresores nada es que mira que todos estos casos el caso de Claudia el caso de Roselvira Selly son agresores reincidentes que ya siquiera han pasado por el sistema penal y que han quedado en libertad entonces tenemos que empezar a hacer un trabajo con estos hombres ¿por qué están decidiendo matar? ¿cómo se llega a esta conclusión? ¿qué es lo que los hace pensar desde que son pequeños que pueden disponer del cuerpo de otra persona? ¿por qué le parece a todo el sistema judicial que los cuerpos de las mujeres valen menos? ¿por qué no nos creen cuando decimos este tipo me va a matar? ¿y lo... ¿saben por qué? porque desde chiquitas nos están diciendo que las mujeres somos unas mentirosas pues Eva no fue la que dijo las mentiras la manzana engañó chachá y nosotras decimos mentiras desde siempre entonces hay un problema muy grande de libertad de expresión con las mujeres y es que no nos creen nada de lo que decimos ese es nuestro primer problema y dos no tenemos para dónde coger cuando estamos en una situación así y no hay programas sociales que ataquen eso y tres no estamos haciendo nada con los agresores porque no hay así como hay refugios para mujeres golpeadas porque no hay refugios para hombres con masculinidad tóxica que se sienten a deconstruir esta cosa tan horrible que tienen nadie está haciendo nada con ellos y si no trabajamos con los agresores pues es que van a seguir matando ok y por último Pascual y creo que no podemos hacer las preguntas al público que ya estamos sobre el tiempo pero usted habla ahorita de la normalización digamos de esa violencia y de que a pesar de que bajen las cifras pues hay una normalización ¿cómo pelear contra esa normalización? ¿cómo hacer que Medellín pues no se acostumbre a esas pocas tasas de homicidio que igual están? Sí, yo creo que es difícil que la gente digamos vea esos casos como decían ahorita hacer visibles cada uno de esos casos de quiénes eran esos jóvenes y vuelvo otra vez a cosas que han hecho la gente de Casa de las Estrategias y es coger digamos 12 homicidios y empezar a hacer entrevistas con familiares amigos en torno de estos jóvenes y empezar a hacer retratos de quiénes son estos jóvenes para salirnos un poco de las de las cifras incluso acompañamiento a familias en esas zonas todos esos homicidios muchas veces crean una especie de espiral que nunca se sanan y esos homicidios en el mediano plazo van a crear nuevas violencias nuevos homicidios entonces meterse en un asunto de un poco de curación de lo que pasó de darle visibilidad de mostrar quiénes eran esos jóvenes yo creo que siempre va va a servir y va a ser importante para no normalizar esos temas y lo otro es intentar por vía de la de la justicia yo creo que que señalar a los asesinos pues la lo tiene que hacer primero la fiscalía creciendo como dice Rodrigo esa imputación del 20% pero también la gente tiene que empezar a hacerlo y señalar y en los barrios en ocasiones es muy difícil es muy difícil que la gente señale a quienes tienen ese ese control y ese dominio a quienes son los jefes de los de los combos muchas veces son por el contrario reconocidos son referente para muchos jóvenes en un momento entonces ahí también yo creo que hay una una tarea social por hacer Catalina ha insistido mucho en que para mejorar no evitan solamente las leyes ni la presencia del Estado sino cierto cierto cambio social y yo creo que campañas como estas que sean capaces de señalar a los asesinos de reconocer a las víctimas de hacerlas visibles creo que pueden funcionar de alguna manera para que deje de ser normal las víctimas que por ejemplo muchas veces terminan siendo revictimizadas porque cuando los matan hay una idea de por algo sería quien sabe que estaba haciendo y mucha gente tiene esa idea incluso muchas familias sienten una especie de vergüenza porque su hijo o su hermano fue asesinado y casi que quieren silenciarlo y cuando se mira si los jóvenes asesinados en Medellín tienen antecedentes penales el 8 o el 9% tenían antecedentes penales y de resto son jóvenes absolutamente inocentes de esa violencia entonces hay que empezar a señalar ese tipo de cosas para que los homicidios no sean normales y los asesinos no sean referentes Listo muchas gracias Bueno pues eso es todo digamos señor Yo solo una cosita que es digamos para expresar la angustia de un colega muy querido que es Mauricio García con otra forma de violencia que es la violencia de accidentes de tránsito ¿por qué? porque esa violencia no se ha reducido en los últimos 30 años era más o menos 3.500 cuando eran 30.000 homicidios sigue siendo 3.500 hoy y ahí hay mucho dolor y ahí hay mucho sufrimiento mi interrogante es a pesar de que tiene una lógica distinta si ya estamos hablando de un instinto de vida y de que ninguna muerte violenta es una muerte natural si no valdría incorporar en esa campaña también algo para tratar de reducir esa dolorosa violencia que mata muchísima gente en Colombia bueno pues no eso sería todo gracias a ustedes por venir a los tres por estar acá y por ofrecernos sus posturas y sus posiciones y a todos los medios aliados a pacifista instinto de vida a la puya del espectador a los demás que están aquí y bueno ahora sí a comer aplausos Gracias.